Chaval, 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 cojones Bueno, no voy a tener una partida en este mapa, no entiendo nada No sé cómo se juega, bro ¿Qué hay que hacer, bro? Creo que no nos pueden dar los bichos Ah, me mata Uy, chaval Esto se está complicando Esto se está complicando, bro Viene uno rojo ahora Viene uno rojo, tú, viene uno, a ver, sí Vamos a muerto Ostras, casi me tiró ese bicho No hago nada Hay que saltarme, quedan tres La quiero ganar, bro La quiero ganar, hermano Ah Ah, el rojo Ah No entiendo nada, chavales, me estoy rayando Me queda uno No entiendo nada, bro Esto es una rayada muy vasta Ah, me mando a la mierda Me mando a la mierda, bro Un poco que no pasó Un poco que no ha pasado Un poco que no haya ganado No me ha pasado bien Y es tan feliz No entiendo nada, bro Gracias por ver el video.